Para pasear a un elefante se necesita un carrito gigante Alzarle de abajo y estar bastante loco Para pasear, para pasear, para pasear a un elefante Para pasear a un elefante se necesita un cepillo gigante Mucha agua de arroyo y saber nadar un poco Para bañar, para bañar, para bañar a un elefante Ufa, pero que difícil que es Bueno, es que el elefante es muy grande Para dormir a un elefante se necesita un chupete gigante Un sonajero de coco y saber cantar un poco Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante Si se despierta de noche, sacarlo a pasear en coche Si se despierta de madrugada, acomodarle bien la almohada Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante